Revisamos nuevamente las palabras del presidente Sebastián Piñera, que está en Antofagasta presentando el plan regional. Con estos motores poderosos, ¿cuáles son las prioridades de nuestro plan? Por supuesto que hay una prioridad en fortalecer y proyectar el crecimiento, el empleo, los salarios. Y para eso estamos trabajando en un sistema logístico, industrial, en una estrategia hídrica que nos permita que el agua no sea un recurso que frene, en una estrategia energética para transformarlo en la capital de las energías limpias y renovables, en un esfuerzo grande de innovación, de tecnología, de ciencia. Y por supuesto, también en potenciar ese motor del turismo. Pero además del crecimiento, el desarrollo, el empleo, la productividad, que son importantes, pero son un medio, no son el fin. El verdadero objetivo de este plan es un desarrollo territorial y de calidad de vida de los habitantes de la región. Y por eso este plan pone una atención muy fuerte en cerrar una parte significativa del déficit de vivienda, y vamos a hablar de ello. Crear parques urbanos, porque en esta ciudad, Antofagasta, Calama, Mejillones y muchas más, viven familias, y las familias requieren lugares de esparcimiento, para recreación, para deporte, para áreas verdes, y por tanto ese es un componente muy importante. Mejorar la conectividad y la movilidad, y finalmente interconectarnos a través de, no solamente carretera de cemento, sino que la carretera de fibra óptica, que ya llegó a Antofagasta, que la estamos haciendo que se penetre y logre llegar a todos los rincones. Otra prioridad del plan es el tema de seguridad y protección. Protección, siendo frente a la seguridad ciudadana, protección de nuestras fronteras, para tener fronteras seguras, donde ingrese lo que queremos que entre a nuestro país. El turismo, el comercio, la integración, pero no que ingrese lo que no queremos que llegue a Chile. El contrabando, la delincuencia, el narcotráfico. Por eso, agradezco a la Cámara de Diputados porque ayer aprobó nuestro proyecto de inmigración. Ustedes saben, nos encontramos con un gran desorden en materia de migración en nuestro país. Entre los años 2015 y 2018, ingresaron a nuestro país 700.000 personas que terminaron transformándose en inmigrantes ilegales. ¿Cuál es nuestra filosofía de migración? Simple, y cuando las cosas son simples, se pueden explicar en forma clara. Abrir las puertas a los que vienen a nuestro país a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a trabajar en forma honesta y a aportar al desarrollo de nuestro país. Pero cerrar nuestras puertas, y ojalá con machete, a los que vienen a causarnos daño, a los que vienen a cometer delitos, a los que vienen a alterar el orden público, a los que traen males como el narcotráfico o el crimen organizado. Y eso es lo que está en el corazón de nuestra ley de migración. Hace un tiempo atrás tuvimos una discusión con el famoso pacto de Marrakech. Ese es un pacto que se propuso a nivel de Naciones Unidas. Pero cuando yo leí, y en detalle ese pacto, dije, ¿pero cómo vamos a firmar algo? Cuando estamos proponiendo al Congreso un proyecto de ley, que lo que busca es fomentar la migración legal, regular, ordenada, responsable, y frenar la inmigración ilegal, no regular, y el pacto de Marrakech en cierta forma hacía justo lo contrario, incentivaba la inmigración irregular. Y por tanto, ¿dónde deben discutirse estos temas? ¿En Nueva York, en Marrakech, o aquí en Chile con los chilenos y en el Congreso? Y usted ve que el Congreso aprobó por una amplísima mayoría el proyecto de ley de nuestro gobierno. Yo como presidente pensé, ¿cómo voy a enviar un proyecto de ley que busca ir hacia el norte y después firmar un pacto que quiere llevarnos hacia el sur? Y por eso nos negamos a firmar ese pacto y creo que fue una buena decisión y el Congreso la ha ratificado al aprobar en la Cámara de Diputados el pacto de migración. Pero además de protección y seguridad frente a la delincuencia y el orden público, aquí estamos muy conscientes de que esta ha sido una zona castigada muy fuertemente por la tragedia, la adversidad y los fenómenos de la naturaleza. Todos recordamos los aluviones que ocurrieron en Antofagasta en la década de los 90, 91. Pero no es solamente eso. Esta es una región maravillosa, pero también que tiene que enfrentar permanentemente la adversidad de los fenómenos naturales. Por eso la protección frente a desastres naturales es otro componente muy importante en la seguridad. Seguridad ciudadana, controlar mejor nuestras fronteras y prepararnos mejor frente a las adversidades de la naturaleza. Y finalmente dos componentes esenciales, que es el tema de la salud y de la educación. En este contexto, y solamente con titulares, porque yo sé, siento que el tiempo es oro, quiero decir, en materia de este sistema logístico industrial, para esto se requiere conectividad, se requiere conectividad física y conectividad virtual. Y por eso, la nueva doble vía de El Carmen Alto a Calama, que son 137 kilómetros. Alcalde, lo veo muy contento. Sé que para usted esta ha sido una gran pelea. Le puedo decir ahora que puede dormir tranquilo, porque esto lo vamos a hacer y ya está en plena marcha. De hecho, el inicio de las obras va a ser en semanas más. La nueva concesión para la doble vía Caldera-Antofagasta y Antofagasta-Iquique, que son más de 420 kilómetros. Y que va a significar inversiones muy millonarias. Les quiero contar a propósito de eso, que en materia de inversión, este es un programa que no son solamente ideas, también tiene un componente muy importante de recursos. Y lo que está comprometido para la región de Antofagasta son, durante los próximos 4 años, 17.876 millones de dólares. Y este programa, en un horizonte de 8 años, significa invertir 41.115 millones de dólares. Nunca antes en la historia de esta región se va a haber invertido tanto como lo que vamos a invertir durante los próximos 4 años y el próximo gobierno deberá continuar con esta obra. Y lo que está en los próximos 4 años está garantizado, ya está en nuestro plan financiero y por tanto estamos trabajando y construyendo sobre roca y no sobre arena. El próximo gobierno, no sé, porque los parlamentarios les ha dado por cambiar el sistema de elección y reelección de los presidentes. Saben ustedes que están haciendo una modificación. Bueno, veremos qué aprueba el Congreso en esa materia. Pero yo quisiera plantear que hay una inversión que significa un esfuerzo gigantesco del país entero para que esta región pueda poner en marcha esos cuatro motores. Con respecto ahora al sistema logístico, además de lo que hablábamos, el sistema, la plataforma logística multimodal, contempla la intersección de la ruta 1 con la ruta B400. Son 33 kilómetros desde los puertos que van a unir los puertos. Bien, escuchamos al presidente Sebastián Piñera quien está presentando el plan regional para Antofagasta, una serie de temas que ha mencionado. Seguridad, por ejemplo, también se refirió a la decisión de no adherir al pacto de Marraquete. Y también destacó la decisión ayer de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de inmigraciones. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.